Bueno, desde ese punto de vista concuerdo totalmente contigo. Para mí no nada más es Grupo Carso y Ebrat, también tienen la culpa mancera por lo que tú mismo dices. Si supuestamente ya había visto fracturas y quiebres en la línea, habían dicho supuestamente que los vagones nada más estaban diseñados para tanta capacidad de gente, que supuestamente nada más los que veníamos sentados no tenía soporte tanto las, ahora sí que se puede decir las vías, ni nada, y cómo es posible que no hicieran. Mira, yo el día de ayer en la noche estábamos aquí, tanto los mototaxis que están en Olivos, tanto los mototaxis de Olivos, tanto los taxis de Olivos y su servidora y tanto las checadoras, corrimos a ayudar a socorrer, empezamos a sacarla a la gente que estaba abajo de los carros, empezamos a romper los vidrios del metro, era horrible ver los gritos de tanta gente. Yo empecé a rescatar a una señora que lamentablemente se nos estaba yendo, nada más la ayudé a reanimarla con lo poco que sé de... y es lamentable ver cómo se tardó tanta, fue tanta negligencia de que se tardaron en llegar a ambulancias, los primeros que llegaron fue la Guardia Nacional, pero antes de llegar la Guardia Nacional llegan los servidores del metro y empiezan a decir qué pasó con esta mamada. Lamentablemente, como en ese lapso estábamos todos bien espantados, no pudimos grabar, pero varios escuchamos que dijeron que ellos ya venían venir esto, que en lo que era la curva del metro San Lorenzo a periférico, en la calle de Yucatán y Avenida Cragua, que ellos ya tenían catalogado un daño ahí, y cómo es posible que si ya tenían ellos catalogado ese daño, no cerraron el metro o se percataron de venir a revisarlo. Bueno, los muchachos de la gasolinera sacaron su escalera y se empezaron a subir para tratar de sacarlos. Al momento que todos querían salir luego, luego abrieron una ventana, empezamos a sacar gente de a uno por uno, se empiezan a hacer para acá y eso empieza a tronar más, se cae una parte del vagón y fue cuando empezamos a decir, controlense por favor porque si no esto se va a derrumbar y va a ser peor la situación. Hubo muchas personas que también venían a buscar a sus familiares, perritos callejeros que quedaron lastimados, gente que se salieron sus animalitos por lo mismo del tronido tan tremendo que se oyó. Yo nada más ayudé a reanimar a una persona, a las demás personas les estábamos preguntando que qué tenían, ayudé a controlar a una mamá que estaba muy desesperada, porque de hecho su hijo todavía no lo encuentra, tiene 13 años y no lo encuentra, la última llamada que recibió fue a las 10 y cuarto y le dijo, mamá vengo en el vagón que se cayó, ayúdame por favor y ya no se pudo comunicar con él, la señora se puso en estado de shock. ¿Cuántas personas rescataron ayer amigo? Aproximadamente 7 personas con vida y 5 sin vida. ¿5 sin vida? Aproximadamente sí. ¿Del interior de los dos vagones? Exactamente, sí, los compañeros que llegaron al principio, fueron los que tuvieron la oportunidad de hacer esos rescates, nosotros llegamos ya un poco después con logística, con más apoyos, pero pues prácticamente ya había pasado la hora de los rescates, no por así decirlo, ya se había terminado el rescate. Híjole, pues es que es lamentable. Y de las personas, ¿hubo fallecidos también en la parte de afuera, que no estaban en los vagones, más por la caída de los escombros? Sí, básicamente cayó sobre parte del arroyo vehicular y por lo menos aplastó los escombros un vehículo. ¿Y el chofer de ese vehículo falleció? Sí, falleció, pero las personas que venían en la parte de atrás lograron salir con vida. ¿Era un taxi, no? No, era un vehículo particular, sí, de color rojo o algo así, sí, pero sí salieron personas con vida de ahí. Un verdadero milagro, o sea, cuando vemos las imágenes, un milagro que hayan sobrevivido. Y era un rescate muy difícil, precisamente por el peso, la gente se concentró en las partes bajas, pero ya muy golpeados. Entonces, incluso se aglomeraron y, bueno, se apachurraron unos entre otros con golpes y todo, de haber sido muy difícil, muy feo, solo de imaginarlo. Entonces, se tuvieron que abrir las puertas y empezar a bajar a la gente como se podía, ¿no? Como se podía, con escaleras y, aparte, pues, estaba inestable, se movía el tren todavía, este, complicado, complicado. Hacemos lo que se tiene que hacer. Simplemente a esto hemos dedicado nuestra vida, nos profesionalizamos, nos organizamos y simplemente lo hacemos de todo corazón, de forma voluntaria, porque, pues, bueno, nadie nos paga por hacer esta labor. ¿Cómo sobrevive económicamente, pues, un grupo como Los Topos, de donativos? ¿Cómo es? Sí, básicamente de donativos y, bueno, hay que trabajar mucho los donativos. Hay compañeros como Víctor Saavedra, que él ya tiene alguna historia, experiencia en conseguir donativos. Entonces, él se mueve y nos hace llegar recursos, ya sea económicos o en especie. y también nuestra compañera Daniela Gómez, este, también tiene ya experiencia y, este, bueno, se mueve, ¿no? Mientras nosotros estamos, este, trabajando en la cuestión operativa, ellos están consiguiendo recursos y, pues, solamente así se puede trabajar en una asociación civil.